Damas y caballeros, soy Mike Brady de Narrativa Náutica. Los barcos son criaturas complejas, implican cientos de miles de horas de trabajo para su construcción, pero a veces pequeños fallos pasan desapercibidos, y estos pueden tener grandes repercusiones e incluso resultar mortales. Sin mayor dilación, aquí te presento cinco de mis fallos favoritos de diseño que muestran que construir un barco no es una tarea fácil. Número 5. El balanceo del Queen Mary. Cuando el Queen Mary fue presentado en el 36 para su viaje inaugural, el público británico quedó impresionado por el tamaño. En solo 36 años, el barco más grande del mundo pasó de tener 20.900 toneladas de registro bruto en 1900 a las 87.774 toneladas del Queen Mary en el 36. En pocas palabras, el transatlántico era gigantesco. En el dique seco, su casco se alzaba hasta 55 metros de altura. Con esta manga, podías poner 15 autobuses uno al lado del otro y apenas cubrirías la anchura del barco. La nave era así de grande por economía. El objetivo era la velocidad para maximizar ganancias. Cuanto más grande, más pasajeros pagarían sus tarifas y compensarían el gasto en energía. Los noticieros elogiaron al barco como una nueva era para la construcción británica y un nuevo capítulo en el diseño marítimo. El casco se había probado en tanques de agua unas 8.000 veces para averiguar cómo se comportaría en el mar. Y todo parecía bien. La proa del barco estaba ensanchada para reducir los movimientos bruscos y garantizar un viaje suave para todos. En los primeros días de los viajes de pasajeros en el Atlántico, los barcos se inclinaban y balanceaban en olas enormes. En 1861, el SS Great Eastern era el barco más grande del mundo, con 18.000 toneladas de registro, y había demostrado ser estable y cómodo. Pero en 1861, el océano mostró su poder cuando el barco quedó atrapado en un huracán enormemente destructivo a dos días de salir de Liverpool. Los relatos fueron aterradores, y un periódico informó. Durante el resto del día, el vendaval sopló con una fuerza inmensa. El mar se levantó como montañas, y el barco se balanceaba de manera aterradora. Todo siguió así hasta la mañana, cuando se descubrió que las palas de las ruedas habían sido arrancadas. También se descubrió que la parte superior del poste de timón, un trozo de hierro de 10 pulgadas, había sido destrozada. El barco ahora yacía indefenso, flotando como un tronco en el agua, y se balanceaba de manera más alarmante. En algunas ocasiones, las cubiertas estaban inclinadas 45 grados. La vajilla y utensilios se estrellaban en todas direcciones. Sillas y mesas se rompían en pedazos. Lámparas y espejos quedaban hechos añicos. Y todo el interior del barco presentaba una escena de confusión total. Pero en el 36, las cosas ya parecían diferentes. El Queen Mary era cuatro veces más grande que el Great Eastern. Y debido a su tamaño, la opinión general era que el Queen Mary sería una plataforma estable incluso en mares agitados. Y que la construcción británica había conquistado el océano. Debido a esto, muchos pasillos de pasajeros carecían de pasamanos, porque se pensaba que sería demasiado estable. En su viaje inaugural en mayo de 1936, los pasajeros notaron algo inusual en la nueva nave británica. Se inclinaba. Lentamente, pero se inclinaba. De hecho, el tamaño del barco parecía ser poco para reducir la inclinación que otros ya soportaban. Y la falta de pasamanos hacía que los pasajeros tuvieran que caminar por el pasillo con la espalda contra la pared. Lo que llegó a resultar en lesiones y caídas. La vajilla se rompía y el Queen Mary comenzó a conocerse por rodar lento. Y todo esto se debía a la altura metacéntrica. Una medida de estabilidad que se calcula comparando el centro de gravedad y el centro de flotación de la nave. Una mayor altura metacéntrica resulta en mayor estabilidad, pero también en momentos cortos y bruscos de inclinación que pueden resultar incómodos. Los diseñadores le dieron una altura metacéntrica más baja para que se inclinara lentamente. Pero resultó en un barco que en mares agitados se inclinaba lentamente y parecía que nunca volvería a enderezarse. En ocasiones incluso parecía que iba a volcarse. Durante la guerra, la tripulación del destructor que lo escoltaba se alarmó al ver que prácticamente podían ver por las chimeneas, dada la inclinación que tenía. La gente decía que con esta inclinación podía servir leche. En el cuarto de máquinas, los ingenieros vieron el inclinómetro, que muestra cuánto se inclina el barco de un lado a otro, con mediciones fuera de lo habitual de 46 o 47 grados. Caminar por los pasillos era más fácil con un pie en la pared. Al final, el Queen Mary se ganó el cariño y afecto de la gente, pero el problema de la inclinación nunca se resolvió del todo. Se instalaron pasamanos en todas las áreas de pasajeros y en mares agitados se colocaron cuerdas para que los pasajeros pudieran agarrarse y cruzar los 35 metros de ancho del barco sin caerse. En el 57, Cunard invirtió más de un millón de libras para instalar estabilizadores. Esto redujo en gran medida el balanceo, pero aún así la fuerza del Atlántico en una tormenta era innegable. En el 67 quedó atrapado en un violento huracán y se balanceaba como un corcho. Las 80 mil toneladas de barco apenas representaron algo frente a vientos de 130 kilómetros por hora y olas de la altura de un edificio. El barco se inclinó más de 20 grados y el estabilizador de babor quedó completamente fuera del agua. Al final, 14 pasajeros resultaron heridos, uno con hospitalización y se rompió la vajilla de todo el barco, y los muebles terminaron dañados o destruidos. Así que como siempre digo, los barcos son grandes, pero el océano siempre lo es más. Número 4. La vibración de Lusitania. A principios del siglo XX, los barcos de pasajeros se volvían más rápidos. Y como sucede, el día de hoy los pasajeros quieren cruzar el Atlántico de manera rápida y segura, sea por vacaciones o negocio. Llegar a tiempo era importante y las compañías navieras competían para carear el barco más rápido posible. Esta era la época de los grandes transatlánticos y se realizaban grandes inversiones para exprimir unos cuantos kilómetros por hora extra en la velocidad. En 1907, la línea británica Connard obtuvo una gran victoria en esta batalla al presentar al enorme RMS Lusitania. Además de ser el barco más grande y lujoso del mundo en ese momento, Lusitania presumía de un casco largo y esbelto y cuatro hélices alojadas en elegantes soportes que le daban un perfil extremadamente aerodinámico. Cuatro potentes turbinas de vapor Parsons impulsaban las hélices a gran velocidad, y el barco estaba diseñado para ser el más rápido. En junio de ese año, los constructores, o sea la empresa escocesa John Brown & Company, estaban emocionados de mostrar el barco a sus futuros propietarios, Connard. Estas eran las pruebas en el mar, donde sus motores serían llevados a máxima potencia por primera vez. John Brown aceptó el contrato para construir el Lusitania con la condición de que el barco alcanzara 24,5 nudos o 45 kilómetros por hora para ser el más rápido del mundo. Si el barco no alcanzaba esa velocidad, la empresa tendría que pagar una multa de 930 mil libras de dinero de hoy por cada décima de nudo abajo de la velocidad del contrato. El primero de agosto se probaron los motores por primera vez a máxima potencia. La proa cortó las olas como un cuchillo y su velocidad aumentó, 23 nudos, luego 24, luego 25 y 26. El Lusitania superó la velocidad contractual y estaba destinado a ser un romperécords. El ambiente a bordo debió haber sido triunfante. Pero luego surgió un problema. Llegó información desde la parte trasera del barco hacia la proa. Ahí había una gran torre para los pasajeros de segunda clase que contenía espacios públicos importantes como el salón, la sala de fumadores, el salón de damas y más abajo en la bodega el comedor y decenas de camarotes. Pero a medida que el barco alcanzaba su velocidad, el casco comenzó a vibrar violentamente. Era tan grave que todos los espacios de segunda clase en la popa del barco serían inhabitables para los pasajeros. Algo tenía que hacerse y rápido. John Brown se puso a trabajar en el problema y descubrió con horror de que las cuatro hélices de bronce de Lusitania interferían entre sí. El remolino de agua creado por las hélices delanteras chocaba con el par de hélices traseras, causando vibraciones violentas. Y aún peor, a medida que Lusitania aumentaba su velocidad, las vibraciones resonaban en el casco, enviando una vibración incontrolada a través de todos los elementos. La resonancia mecánica no es un juego. En pocas palabras, es la sensibilidad de una estructura a la frecuencia de una vibración. Todas las grandes estructuras, como barcos, puentes o edificios, tienen una frecuencia natural de vibración. Una fuerza aplicada a un objeto a la misma frecuencia que la frecuencia natural del objeto amplificará la vibración del objeto y comenzará a desmoronarlo. En 1831, una brigada de soldados que marchaba coincidió con la frecuencia exacta del puente que cruzaban, el puente Broughton. Bajo sus pies, el puente comenzó a vibrar y luego a temblar hasta que se desmoronó y colapsó. La popa de Lusitania no corría el riesgo de desplomarse debido a la vibración, pero todas las mamparas y paredes temblaban. Todas las mesas, lámparas y suelos vibraban tan intensamente que los pasajeros no podían estar cómodos ahí. Trágicamente, para los trabajadores del astillero, la única opción era demoler su trabajo cuidadoso y despojar todos los espacios de segunda clase en la popa para reforzarlo. Los interiores de madera terminados fueron despojados y docenas y docenas de montantes, es decir, postes de acero, se remacharon en su lugar para fortalecer la popa y reducir la vibración. El trabajo tomó dos meses y una vez instalado el refuerzo, se colocaron los interiores y disfrazaron los montantes con la decoración del barco, haciéndolos parecer columnas romanas. La solución funcionó, aunque la nave aún vibraba. Pero al menos no era tan malo como para no ser habitable, ahora los pasajeros de segunda clase podían estar ahí. En agosto de 1907, John Brown entregó el Lusitania a Connard y entró en servicio al mes siguiente. El problema de la vibración nunca se resolvió por completo hasta que el barco se hundió en 1915. Número 3. Las chimeneas del SS América. En la década de los 20s y 30s, la flota de barcos de pasajeros de Estados Unidos estaba rezagada en comparación con la de Europa. El país había construido una flota de hermosos barcos de pasajeros, pero eran los británicos, franceses, alemanes e italianos los que competían por la supremacía transatlántica, con barcos más rápidos y grandes. A finales de los 30s, la United States Lines buscó al genio de la ingeniería marítima, el renombrado William Francis Gibbs, para diseñar y construir uno de los barcos más nuevos y elegantes de su época. El barco se llamaría el SS América. No era el más grande o rápido, pero era moderno, seguro y de proporciones hermosas. En esos días, la aerodinámica lo era todo, y quizás inspirados en el diseño de trenes, coches y edificios, el América tenía una apariencia exterior muy aerodinámica, con una superestructura redondeada, líneas finas en el casco y dos chimeneas cortas. Se requiere una cantidad sorprendente de diseño en las chimeneas de un barco. Si son muy cortas, el humo y las cenizas pueden caer o filtrarse en los espacios de los pasajeros en la parte trasera del barco, lo que hace a la experiencia incómoda. A principios del siglo XX, los barcos de vapor tenían chimeneas enormes, con una altura similar a la de un edificio. Inclinadas hacia atrás, tenían como función extraer toneladas de humo del carbón de las calderas y expulsarlos lejos del barco. Para la década de los 30s, el humo de los barcos no era tan espeso como el del carbón, porque los barcos quemaban combustible en su lugar, lo que generaba un humo más tenue. Aún así, el problema existía. ¿Cómo se ventila este humo lejos del barco? En el América, las chimeneas no iban a ser altas. El barco tenía que ser aerodinámico, por lo que Gibbs y su equipo de diseño realizaron una forma innovadora de chimenea para expulsar el humo sobre la parte trasera del barco. Las chimeneas tenían aletas diseñadas para crear una corriente ascendente, expulsando el humo a medida que salía de la chimenea hacia atrás del barco. El América se completó para pruebas en junio de 1940. El barco se sometió a estas pruebas y todo parecía ir bien, excepto por algo. Las chimeneas debían ser más altas. El humo dejaba hollín y suciedad en las cubiertas traseras porque el flujo de aire no era suficiente para empujarlo sobre la popa. Fue una omisión vergonzosa y antes de poder ser entregado, las chimeneas tuvieron que ser reconstruidas. Solo tuvieron que elevarse 5 metros y funcionaron muy bien después de esto. Las taletas funcionaron según lo previsto y el humo se despejó. 10 años después, en el 50, Gibbs estaba trabajando en la nave hermana del América, el SS United States, y se aseguró de no toparse con el mismo problema. Siguiendo los mismos pasos que el América, Gibbs empleó aletas en la chimenea, pero realizó pruebas en túnel de viento para asegurarse de que funcionaran. Y no solo eso, sino que estas chimeneas fueron las más grandes jamás instaladas en un barco, tanto que el humo pasaba por encima de todos. En mi opinión, el América se veía mejor con las chimeneas más altas, así que tal vez fue algo muy bueno. Número 2. Los mamparos estancos del Titanic. A veces un mal diseño resulta fatal, y en el caso del Titanic es particularmente cierto. La historia es bien conocida. La nave fue diseñada en una época de extrema confianza en la ingeniería marítima, y para ser justos, esta confianza o arrogancia parecía bien fundamentada. Durante siglos, la gente navegaba en el océano en barcos que a menudo desaparecían o naufragaban en tormentas. Durante mucho tiempo, los barcos no eran especialmente grandes y estaban a merced del océano. Barcos como el Titanic parecían resolver esto. Como el Queen Mary, podían voltearse, claro, pero eran inmensos y ofrecían un viaje confiable en mares que podrían haber hundido barcos más pequeños en otro tiempo. El Titanic era absolutamente vanguardista en cuestión de seguridad, porque todos los sistemas, como las puertas estancas de sierra automático, los teléfonos a bordo, los soportes de los botes salvavidas y el radio Marconi, eran absolutamente nuevos, y la mayoría de los otros barcos comparables no los tenían. Es una ironía que el Titanic, que era en su momento el barco más seguro, sufriera un daño que no estaba diseñado para sobrevivir. Desde que se inventaron los barcos, siempre ha habido obstáculos con los que se puede chocar, con dramáticos impactos a lo largo de los años. El Titanic estaba diseñado para sobrevivir a impactos de proa como este o a impactos laterales. El barco empleaba un sistema de manparos estancos, paredes de acero que cruzaban a longitud del barco, con aberturas mínimas para que la tripulación pasara, las cuales podían sellarse para crear una barrera que no dejara entrar el agua en el compartimento. El equipo de diseño lo hizo así porque cuando comenzaron a alcanzar las zonas de pasajeros, se volvió difícil acomodar las numerosas puertas para pasajeros, y resultaba tortuoso para los de primera y segunda clase. La mayoría de estos manparos llegaban a la cubierta E, que estaba bastante alta en el casco y bien por encima de la línea de flotación. Sin embargo, la parte superior no era hermética. Escaleras, conductos de ventilación, todo podía dejar entrar agua si alguna vez llegaba tan alto. Pero según los diseñadores, eso no iba a pasar, porque no había una situación en la que los compartimentos del barco fueran superados. Lo que los diseñadores no tomaron en cuenta fue el caso de un impacto lateral, el tipo de impacto que sucedió contra el iceberg. Esto creó una larga serie de pequeñas incisiones en el casco a lo largo de 100 metros, abriendo el casco ligeramente para que entrara agua en cinco de los compartimentos. Debido a que los manparos solo llegaban a la cubierta E, el agua se filtraba por la parte superior, entrando por escaleras, conductos de ventilación y a través de puertas que no eran herméticas. Algunos miembros de la tripulación notaron que el agua venía de arriba, lo que indicaba que el agua se desbordaba por la parte superior. Y resulta notable la falta de previsión que el Titanic se anunciara como insumergible, cuando ni siquiera se consideraba una posibilidad, algo aparentemente obvio como una colisión lateral. Su nave hermana, el Olympic, fue modificado con manparos estancos que llegaban a la cubierta B, entre otros cambios. La pérdida del Titanic, así como otros desastres como el hundimiento del Britannic, en gran medida acabaron con la idea del barco insumergible. Número 1. La botadura del Principesa Yolanda. La construcción de barcos es una tarea difícil y laboriosa, que requiere cientos de trabajadores y que lleva años en completar. Y cuando por fin está listo para ser lanzado y flotado, es un momento de gran satisfacción para los diseñadores. En 1907, el astillero Cantieri Navale de Riva Trigoso construyó el transatlántico Principesa Yolanda de 141 metros y 9.200 toneladas de registro, marcando el escenario para el lanzamiento. El barco era en ese momento el transatlántico más grande de Italia y estaba destinado al servicio entre Italia y Sudáfrica, ofreciendo lujosos alojamientos para los pasajeros. La demanda de esta ruta era tal que los propietarios Navigazione Generale Italiana encargaron un par de barcos gemelos y el Principesa Yolanda sería el primero en ser lanzado. En las semanas previas se llevó a cabo una enorme campaña de marketing, de modo que el día de lanzamiento había miles de espectadores y funcionarios para presenciarlo. El barco lucía impresionante y a medida que el reloj avanzaba, la multitud contenía la respiración. El barco descendió ruidosamente por la grada y flotó por primera vez, pero la multitud notó que comenzaba a inclinarse a un lado. Y esto solo empeoró. A 100 metros de la costa y solo minutos después de ser lanzado, el flamante barco estaba inclinado hacia su lado de vapor y parecía estar hundiéndose. Para consternación de la multitud, el Principesa Yolanda, el orgullo de Italia, se volcó y en 20 minutos se había inclinado hacia su lado de vapor y se hundió, descansando en el lecho marino con solo una parte fuera del agua. Los constructores habían trabajado en un calendario ajustado y prácticamente habían completado el barco antes de ser lanzado. Habían instalado accesorios, interiores, muebles y las chimeneas, todo antes de lanzarse. El proceso habitual es hacer todo esto después del lanzamiento. El casco se completa y está listo para flotar. Luego se lanza y se atraca para que pueda ser completado mientras está a flote. Este barco se había completado y llenado de equipo, pero el lastre, el peso en la parte inferior para asegurar la estabilidad, no se instaló. Y el barco no llevaba carbón ni carga en lo profundo para agregar más peso. El centro de gravedad estaba simplemente demasiado alto fuera del agua, lo que lo hacía inestable. Y cuando tocó el agua y comenzó a inclinarse, todos esos accesorios internos como los muebles se deslizaron hacia un lado y empeoraron el problema. El agua comenzó a entrar por las escotillas y ventanas abiertas y ya estaba por todos lados. La nave fue pérdida total y, aunque algunas de sus partes se recuperaron, fue desguasado ahí mismo. El barco gemelo, el Príncipe Zamafalda, fue completado con mucho escrutinio y se lanzó en 1908, pero también estaba condenado. En el 27, uno de los ejes de la hélice del barco se desprendió, abriendo una brecha en el costado. Al inundar primero las alas de máquinas y generadores, las puertas estancas no funcionaron y se hundió con la pérdida de 314 vidas. ¡Qué suerte la que tienen algunas naves, eh! Damas y caballeros, soy su amigo Mike Brady de Narrativa Náutica. Muchas gracias por ver el video. Por favor, consideren darle like y suscribirse. También pueden apoyarme en Patreon. El link está en la descripción. Hasta entonces, sigan secos, sigan felices y nos vemos pronto.